listo en este momento vamos a explicar como es el tema de paso de información desde un programa word o cualquier procesador de texto a wordpress cuando compres el texto de un contenido del mismo wordpress al pegarlo obviamente no se va a pegar tal cual ya que son diferentes programas uno es un procesador de texto plano y el otro lo transforma en el código de html al pegarlo se agregan diferentes parámetros entonces que es lo que tienes que hacer revisar una vez hecho eso y por ejemplo ver saltos de línea adicionales eliminarlos nada más entras lo eliminas nada más listo no es complicado es recontra fácil simplemente pones el mouse donde deseas pones el cursor y eliminas ¿entiendes? es recontra fácil una vez terminado simplemente le das a guardar y listo le das a actualizar el botón actualizar esperas que en la parte de arriba te diga que ha sido actualizado y listo por el momento listo entrada ha sido actualizada después ya le das ver entrada y ya verán los cambios realizados ya como ves ya no están los saltos de líneas adicionales es recontra fácil no necesitas ningún tipo de conocimiento adicional simplemente entrar y editarlo listo eso sería todo listo 됐 Benig bueno ¡Gracias!